¿Conoce cómo será el impactante final de Lisandro en el gran final de la telenovela Vencer el pasado? Te contamos más detalles a continuación. Uno de los peores villanos de las telenovelas de la franquicia Vencer es sin duda algunas Lisandro, pues ni siquiera le importó sus hijos con tal de salirse con las suyas, por lo que las expectativas están altas sobre el desenlace de este personaje. Yo diría que como Alonso sabe que Lisandro está sin salida, él le dispara a matar. ¿Saben por qué? Pues es que precisamente Lisandro es el único que sabe de todos los crímenes de Alonso y querrá que eso no se revele, pues él prefiere que muera Lisandro a que terminen los dos presos. En caso de que Lisandro sobreviva al disparo, es posible de que muera en prisión esperando un donante. Mientras que Alonso termine en la cárcel también, cuando Lisandro lo delate, obviamente. Lamento decir esto, pero Alonso ha sido uno de los peores personajes que he visto. Sé que algunos me odiarán, otros me amarán por decir esto, pero esa es mi opinión. Siento que no tuvo un desarrollo y además pasó, o sea, literalmente pasó la historia entera molestando a Renata y haciéndole la vida imposible a Darío. Y aparte de esto, esperando al final para darle algún sentido o importancia al personaje. Honestamente, creo que les faltó tiempo a los escritores para desarrollar el personaje de Alonso. Pues estoy seguro que no soy el único que piensa que él fue algo más parecido a un hueco en la telenovela. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Qué te parece? Coméntanos ahí debajo tu opinión sobre este video y lo que te hemos contado hoy. Si quieres apoyarnos, puedes convertirte en miembro de nuestro canal y ser un seguidor exclusivo. No te olvides de dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que seas notificado cuando subamos nuevo contenido. Dicho esto, nos vemos en la próxima.